Para comer y bailar Solo hay que empezar Para comer y bailar Solo hay que empezar No le des más craño Corta el bacalao Saque esa chiquita No te hago a irao Para comer y bailar Solo hay que empezar Para comer y bailar Solo hay que empezar Ya comí un negocio Que se acaba de bailar Y ahorita esta fiesta Se va a terminar Para comer y bailar Solo hay que empezar Para comer y bailar Solo hay que empezar Para comer Para bailar Para comer Para bailar Para comer Para bailar Para comer Para bailar Para comer Para comer Para comer Solo hay que empezar Para comer Para comer Para comer Para comer ¡Gracias! Para comer, para bailar Para comer, para bailar Para comer, para comer Para comer, para bailar Para comer, para bailar Para comer, para comer Para comer, para comer Para comer, para bailar Para comer, para bailar Para comer, para comer Para comer, para comer Para comer, para comer Para comer Gracias.